Bien, bien. Contanos, ¿hace cuánto están esperando por la entrega de la escuela? Mirá, llevamos, mal contado, cinco años. Cinco años. El primer año del 2018 que nosotros salimos de la escuela porque iban a sacar las cosas. El inicio de la obra del 2019 y de ahí hasta la fecha. Hasta la fecha ya van casi cinco años. Cinco años, están esperando. No hay respuesta, nadie se comunicó, no saben qué van a hacer. Porque falta una semana. Mirá, todavía no, ningún comentario, nada de ninguna parte y tampoco la gente de obras públicas, tampoco la gente de la constructora, tampoco. Así que nosotros lo que vemos es ahora, así como estás viendo vos, que está cerrado. Los operarios no sé si todavía estarán trabajando, pero normalmente hasta la semana pasada que nosotros nos tuvimos acá, ellos a las once de la mañana cerraban la puerta y cada uno a su casa. Hasta el otro día venían a cumplir un horario y yo creo que la empresa se haga cargo de sus operarios y que el Estado se haga cargo de la empresa. Así que, de buena primera, lo único que pedimos es que se nos entregue la escuela y que nuestros chicos puedan estudiar y cursar el año lectivo con toda tranquilidad y que tengan un horario completo de clases, no como el que estamos viviendo, que nosotros tenemos un horario intermedio, que prácticamente entre una hora treinta a una hora cuarenta y cinco de clase es lo que le lleva a los chicos, entre recreo y salida a almorzar, porque el horario que le toca es intermedio, ellos entran a las once y salen a las dos de la tarde, si vos te ponés ese número son tres horas, pero hasta que entran son once y veinte al aula, ¿no es cierto? Entre que organizan sus cosas se hace once y media, después a las doce salen a almorzar, después ya tienen tres recreos otra vez, que son otros cuarenta y cinco minutos menos, porque cada recreo son quince minutos, así que yo le calculo entre una hora treinta a una hora cuarenta y cinco de clase diaria es lo que tienen. Y eso si no llueve o no hay algún paro, generalmente en este gobierno no hay paro, pero la inclemencia del tiempo muchas veces nos permite que muchos alumnos lleguen hasta el lugar donde están, porque nos quedan muy lejos y todo eso influye en la educación de nuestros niños. Hoy día nosotros ya no sabemos qué hacer, tenemos un paso, un edificio escolar espectacular que no podemos utilizar y estamos de prestado a merced de lo que la directora encuentra un papel sucio y llega, va a darse a su casa. Pero lo que más preocupa es que estamos acá, falta una semana y todo redunda, digamos, en perjuicio a los chicos, no solamente el horario, la distancia que algunos chicos están repartidos en dos escuelas, la falta de respuesta, digo, todo demuestra que hay una falta de interés para por lo menos brindar la educación de calidad a estos chicos cuando siempre se jactan en decir que la prioridad son los chicos. Sí, la prioridad, la prioridad es la educación y la salud, pero tampoco nos lo demuestran. Vos tenés un parque acuático acá a tres cuadras que lo hicieron en menos de un año con un operario trabajando las 24 horas del día y tenés un edificio escolar de 5 años que todavía no tiene colocados los pisos o no sé si le falta pintar, no sé, le falta el picaporte a la puerta o algún tornillo le está faltando, porque hasta donde nosotros vemos está precioso, pero no nos entregan. Y no sé cuál sería el lema, el lema de la educación, el lema primero de los niños, pero jamás se cumple. Bueno, ojalá que tengan algún tipo de respuesta, por lo menos para saber qué hacer, digo, nos contaba Joel que hay muchos chicos que abandonan la escuela por la dificultad que les genera a los padres traerlos, llevarlos, venirlos, atravesar las condiciones climáticas y todo termina, ¿no?, generando como un escenario donde muchos chicos terminan abandonando la educación y eso es lo peor que podemos ver en este escenario y en estos momentos, ¿no? Sí, mirá, yo creo que influye todo, en todo, en todo, en la sociedad, en la comunidad, en todo, como le quieras llamar, porque vos tenés un niño que va en una escuela con determinados amigos, compañeros de aula y al año siguiente tenés otros niños, otros compañeros de aula, ya el compañero de aula que vos te hiciste durante el año anterior ya no está, llega, terminan las clases sin conocerse, sin saber los nombres de sus compañeros, entonces ese perjuicio de no saber con quién está, de no saber con quién relacionarse en sociedad, de llevar una amistad como nosotros, por ejemplo, una amistad de jardín de infantes y poder terminar la secundaria yo creo que incluye todo, hoy día nosotros tenemos una sociedad totalmente devastada con los jóvenes que o no consiguen trabajo o tienen que irse a otras provincias directamente para ver si pueden salir adelante, así que es de vital importancia que cumplan con los horarios, que cumplan con la escuela, que cumplan con las clases, que cumplan con el ciclo lectivo como tienen que ser en su primera infancia, como digo yo, así que es esencial, es esencial, es esencial, más que cualquier cosa. Hoy día vos ves la risa, vos ves la alegría de los chicos al tener cerca un establecimiento y con todas las ganas que está de que se los entreguen, así que vemos, esperemos a la buena cordura y voluntad de cada uno de nuestros gobernantes para que nos entreguen esto. Ojalá que sí, ojalá que sí y más que nada por una deuda que hay con la sociedad para apostar en la educación, así que seguiremos acá compartiendo el testimonio con los padres y acompañándolos en este reclamo, por lo menos la visibilización a veces hace que llegue a oído de los que nos quieren escuchar, se ven obligados a escuchar. Sí, 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 por supuesto, por supuesto, y ya esta es la segunda medida que adoptamos, vamos a ver mañana en qué determinamos, así que hoy estamos cortando las calles acá, así que para total, para que nos escuchen, para que nos presten un poquitito de atención y que vean que nosotros estamos haciendo un reclamo justo y es serio, nuestro reclamo sin ningún tipo de perjuicio hacia la sociedad, solamente más que llamar la atención. Muchas gracias.